Hola mi gente, un tema súper importante que me preguntan muchos de nuestros suscriptores hilos tensores ¿Hilos tensores para párpados caídos funcionan? Los hilos tensores como su nombre lo indican son hilos que tensan o que levantan ciertas áreas a nivel facial o a nivel corporal específicamente hilos tensores para el párpado no existen podemos hacer un tratamiento con hilos tensores a nivel de las cejas para levantar el cuerpo o la cola de las cejas y secundariamente puede haber una mejoría de la caída del párpado pero no va a ser una mejoría completa si quieres una mejoría completa para la caída del párpado debemos de realizar un tratamiento quirúrgico que se llama blefaroplastia superior que es el corte para retirar ese exceso de piel caído en el párpado y para retirar ese exceso de piel que se ha caído del párpado y poder tener un ojo más alegre, más visible y mejorar esa caída de esa piel del párpado bueno mi gente y no se olviden de seguirnos en nuestro canal no se olviden de venir a cita presencial con nosotros en nuestro consultorio en la ciudad de Cali o si tienes alguna duda contáctanos por whatsapp